¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No sabes quién es Steve Bannon? Me suenan, me suenan, me suenan, pero ¿alguien nos podría explicar un poquito más? ¡Claro que sí! Le pedimos justamente... ¡A mi ley! ¡No, no, no! ¡A Steve Bannon! No exactamente. ¡A Juan Carlos Monedero! ¡Ah, se ha tocado! ¡Ah, Juan Carlos! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, guay! ¡Ay, maestro! ¡Monedero! ¡Venga! ¡Bienvenido! ¡El vivo de todo color! Alguien ha hecho un grafiti en la puerta por dentro. ¿Qué dice? Dice... ¡Quien cruce este umbral, abandone toda esperanza! ¡Así es! ¡Eso es del Dante! ¡Sí, claro! ¡Del Dante! ¡Dante! O sea, que tienen ustedes aquí infiltrados cultos. Estamos infiltrados aquí en las puertas. Y ocultos. Pues bienvenido a este círculo del infierno, al cual ya has estado acá un par de veces. Hemos vuelto del infierno también. Sí, sí, sí. Y regresamos. Ya ves que sí se vuelve el infierno. Estamos haciendo en el polvo la mitología a los griegos. Oye, pero el infierno tiene muchas formas. Y muchos círculos. Parece que en ciertos lugares, como en España y en otros más, hay una especie de infierno llamado ultraderecha que está muy fuerte. Imagínate que en Italia ha ganado una mujer que se reivindica seguidora de Mussolini. Así es. O sea, con el dolor de la Segunda Guerra Mundial, con el dolor del holocausto, con el dolor del nazismo, y una señora, vuelvo a tratar de decir, me reivindico una seguidora de Mussolini. Es horroroso. A mí me pasó una vez una cosa que me estremeció. Fui a ver el cementerio, el cementerio, perdón, el campo de concentración de Mauthausen, que te estremece. Y entonces recuerdo que había una excursión de niños alemanes. Y decía, qué bien, pero pese a que los niños alemanes visitan los campos de concentración para recordar el horror, no basta. Porque ha regresado el fascismo también a Alemania y a España. Entonces, algo no funciona. No basta con que en los colegios hagamos determinadas cosas. Hay algo que no se está haciendo bien. O que el fascismo es la expresión de otra cosa que regresa, que es la crisis del sistema capitalista. Siempre que hay una crisis del modelo económico capitalista, emerge. Yo creo que ocurren dos cosas. Ocurre un movimiento, digamos, de justicia social, tal, tal. Y, al mismo tiempo, como reacción a ese movimiento de justicia social, hay una reacción ultraconservadora que busca el regreso a lógicas antiguas. Y eso es el fascismo. Pues es el pendulo. Pues sí. Claro. Es decir, necesitamos dos ingredientes para que haya fascismo. Uno es frustración de sectores amplios de la ciudadanía. Que a menudo son clases medias, que son también más timoratas, más asustadizas. Y luego también a veces sectores populares. Cuando se junta frustración ahí, y esa frustración suele venir de algún tipo de crisis, sobre todo económica. En las clases medias no hace falta que sea una crisis económica. En Austria, que tiene un nivel per cápita de los más altos del mundo, hay un auge de la extrema derecha. Porque la crisis de Siria generó muchos refugiados y de repente se asustaron. Entonces, ese susto que se construyó también mediáticamente, pues le sirvió para decir que venga alguien con la mano dura, para poner freno, que se olvide de los derechos humanos y esas zarandajas, para frenar el paso a los inmigrantes. Y en otros lugares es la crisis económica, que hace que la gente pierda estatus económico, que la gente pierda el nivel de vida. Y que se acompaña de una cosa que tú planteas que es muy importante. Las crisis económicas golpean a las mayorías y las mayorías se enfadan con los que mandan, con el poder económico y con el poder político. Y entonces las élites reaccionan. Se ve muy claro en el ascenso de Mussolini en 1920. Eran los escuadristas, gente que aunque habían ganado la Primera Guerra Mundial, no habían obtenido beneficios. Estaban dando vueltas por Italia, no reconocidos, enfadados. Es a los que junta Mussolini. Y esos escuadristas, que es una cosa muy curiosa, encuentran trabajo porque los contratan los terratenientes italianos, sobre todo porque el Partido Socialista de entonces, al calor de la Revolución de octubre de 1917, estaban muy bocingleros, pero no hacían nada. Entonces eran como con un discurso... Muy amenazante. Muy amenazante, muy ampuloso, muy... Os vamos a expropiar, os vamos, pero no hacían nada. Entonces las élites asustaron, fueron los paramilitares de la época. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que fue terrible. Que estos paramilitares, que eran los... esas autodefensas, que eran los fascistas, en vez de estar esperando a que les mandaran tarea, fueron a buscarla. Y a la semana de ser contratados, asaltaron la imprenta del Partido Socialista, asaltaron la sede de los sindicatos y empezaron a ir a los pueblos a pegar palizas. Ese es el comienzo del fascismo. Son las ramas italianas de combate, los fasci italiani de combatimento. Ese es el núcleo duro de los fasci italiani de combatimento. Pero además existía la tesis de la acción directa, que esa es la otra tesis que los empuja a golpear a toda la gente. Ahora, el fascismo está teniendo un resurgimiento en los tiempos actuales. Y la ultraderecha se está radicalizando a varios niveles. Y vamos a tener en México una reunión, una suerte de cumbre de la ultraderecha global, en la que vienen gentes como Steve Bannon, Milley, Kast. ¿Qué nos puedes decir de Steve Bannon, de Milley, de Kast? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Para qué se está cubre? Eso es como cuando la Asociación Nacional del Rifle visita una población después de haber habido una matanza para decir, esto está bien. O cuando antes visitaba Samuel Huntington, que era otro tipo que construía la política exterior norteamericana. Y es preocupante, porque hay una red internacional de la mentira mediática y una red internacional del odio, que es la extrema derecha. Con una preocupación extra, y es que la extrema derecha se está comiendo a la derecha. ¿En Chile dónde está la democracia cristiana? Se comió Kast a la democracia cristiana. Bolsonaro se comió. Incluso a la socialdemocracia moderada de los Fernando Enrique Cardoso y compañía. En España, Vox ha contaminado a Isabel Díaz Ayuso, responsable de haber asesinado en la Comunidad de Madrid, de haberse asesinado a 7.000 ancianos, por la orden de no trasladarlos a hospitales que dio esa señora. Además, culparon a alguien más. Sí, sí, sí. Esa es la culpa, ¿no? Cuando las competencias en España las tenían las comunidades autónomas, intentaron decir, no, la responsabilidad es de Pablo Iglesias, todo es la responsabilidad es de Pablo Iglesias, ¿no? Todo es la culpa. Bueno, el caso es que, mira, el fascismo siempre es el plan B del capitalismo en crisis. Siempre. Es decir, siempre es un acuerdo. A los capitales no les gusta. El fascismo, ¿por qué es feo? Es tosco, tiene gente lumpen, no son educados. Y cuando fracasan, te puede crecer un estado de bienestar y te complica todo, te acota mucho. O sea, siempre buscan fórmulas más elegantes, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya les han fallado las fórmulas elegantes, dicen, pues, venga, que vengan los brutos. Ya es el plan A, más bien, ¿no? Claro, se convierte el plan A cuando el plan B fracasa, ¿no? Entonces, los llaman. Se ve muy bien, ¿no?, esa novela del día de ayer, ¿no?, del ascenso de Hitler, ¿no? Como lo llaman los empresarios cuando de repente dicen, es que están empatados la derecha y la izquierda. Una izquierda que en aquel momento, tanto el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, como el Partido Comunista, pues eran muy fuertes. Y entonces los empresarios dicen, llamemos a Hitler. Que le habían siempre frenado porque no confiaban en él. Porque son tipos atrabiliarios. No confían en Bolsonaro. O sea, cuando recurren a Bolsonaro es como, porque no tienen otra, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay un dicho en España que dice, para lo que me queda en el convento, me cago dentro, ¿no? Entonces estos dicen, estos dicen, si se nos va a acabar el juego, pues que vengan estos y ya veremos luego, ¿no? Hay una cosa muy terrible y ojalá la gente que nos escucha tome atención. En el auge del fascismo, las élites pensaron, nosotros vamos a controlar el Estado y que los fascistas y los nazis controlen la calle. Era lo que pensaron los conservadores. Porque sin los conservadores, o sea, sin el pan, nunca va a llegar aquí el fascismo. Y cuando llegue, que llegará, que llegará, como en todos los países, sí, sí, nos llamen a la puerta a ver si van a salir por ahí, van a aparecer, ¿no? Llegan porque están en la estructura del propio sistema, están en la propia lógica del sistema capitalista. Pero fijaros que es muy importante lo que os decía, los conservadores, von Papen, los conservadores alemanes o los conservadores italianos, el propio Víctor Manuel, ¿no? El rey, decían, que vengan los fascistas, que golpeen en las calles, que frenen a los izquierdistas, que frenen a los sindicatos, nosotros controlamos el Estado y todo en orden. Y no se dieron cuenta de que los fascistas terminaron. O sea, Hitler, en la noche de los cuchillos largos, que no sé por qué se llamaban los cuchillos, porque lo que hicieron fue pegar tiros, ¿no? Mataron a prácticamente toda la dirección de la SSA, de la Sturmabteilung, ¿no? Que era la sección más socialista de los nacionalsocialistas, ¿no? Entonces, con Romer y compañía. Entonces, esa noche mataron al jefe de gabinete de von Papen, ¿no? Lo ejecutaron. Es decir, que si los del PAN piensan que cuando vengan aquí los Miley, los gas y demás, se van a liberar, que se olviden, ¿eh? Si les abre la puerta, y siempre les abre la puerta a las derechas, ¿no? Que se olviden. Porque van a ser blandos. A los ojos de los fascistas dicen, los blandos también sois culpables. Va a ocurrir como en la guerra civil española. Es decir, los que decían, estáis matando mucho, a ese también fusiladlo. A los que le parezcan que estamos fusilando mucho, también fusiladlos. Entonces, hay una internacional donde hay un tipo que es muy jodido, que es Steve Bannon. Que es el tipo que le hizo la campaña a Donald Trump. Y son tipos que tienen dos características. Son muy buenos a la hora de captar el humor social. Y son muy buenos también, son como hijos de la era audiovisual. Le ocurre también a otro que se llamaba Roger Iles, que es el fundador de la Fox. Ocurre en España, con el que le escribe los discursos y le marca la estrategia a Isabel Díaz Ayuso, que se llama Miguel Ángel Rodríguez, que fue el jefe de gabinete y de campaña de Aznar. Es el que llevó a Aznar a la Moncloa. Empezando, como siempre, empiezan haciendo listas negras de periodistas a los que había que castigar. O sea, son tipos que empiezan siempre comprando a periodistas y castigando a los honestos. Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, aquí les estoy leyendo el futuro. Esto es como lo del padrino, ¿no? El periodista que venga a decir, hombre, si son de centro-derecha, ese lo han comprado los fascistas. O sea, el periodista que salga en los medios a decir, no, hombre, si estos de extrema-derecha, en el fondo son centro-derecha. O sea, y no existen también los de izquierda, pues también tienen derecho a asistir. Ese está en nómina de los fascistas. Qué bueno que vienes con tu optimismo. No, nada más. A alegrarnos del día. Yo soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado. Es decir, tenemos que ser pesimistas en la medida en que los tiempos que vienen no son bonitos. Porque esto es lo más importante que quiero compartiros. La palabra rara, la racionalidad de la época, es decir, la manera de pensar de la época. La manera de estar en el mundo ahora mismo es que es fea. Porque llevamos 50 años que nos echaron al maldito mar. Hubo un naufragio generalizado y había solo una balsa. Y nos han dicho, son los más fuertes, son los que van a subirse a esa balsa. Y los demás, se acabó. Y esa es la lógica que funciona. Pues se acabó este del bloque. Tenemos que ir a un corte comercial. No te vayas, Juan Carlos, si ahorita regresamos. No sin antes escuchar a la chamuca. Cintia Boyo. No se vayan. Querido electorado, ¿ya tienes listas las maletas para irte al Mundial? Mucha lana, mucha lana. Esta ocasión la dedicaremos a quienes viven y aman la intensidad de los derechos de las mujeres en Qatar. Que son tratados como el balón oficial. San Bombazo. Para esta Copa Mundial ha ganado la sede Qatar, un emirato árabe y muy monárquico, en donde el atropello a los derechos humanos y sobre todo los de las mujeres y la comunidad de la diversidad sexual, es literalmente ley. Mejor no vayas a Qatar y la ley dicta que las mujeres sean tratadas como subhumanos o ciudadanas de segunda categoría, pues son tuteladas durante toda su vida. Es decir, no pueden tomar ninguna decisión sobre sus personas sin el permiso de su tutor, sea su padre, su hermano o esposo. Este estatus de menores de edad permite que ellas estudien, pero el porcentaje de mujeres que ejercen su profesión o emprenden negocio propio es muy bajo. Tienen un buen nivel de vida en lo material, pero muy acotado en lo referente a la dignidad humana. En la ley no se tipifica la violencia física, psicológica o familiar. Las madres maltratadas por su pareja no suelen solicitar el divorcio, pues se les reconocen pocas causales y en caso de aprobarse, sus hijos e hijas se quedan con los padres. Típico caso de árbitro vendido, como Lorenzo. En cuanto a la violencia sexual, se revictimiza y culpa a la mujer por el ataque y puede sufrir encierro por años, más el harto moderno castigo de los latigazos. Los violadores, muy campantes. Y esto lo hemos visto con el caso de la mexicana que trabajó en los preparativos de la copa. Las formas de amar que rompen la heteronorma son vistas como aberración por la ley de allá. Si acaso lesbianas, gays y diversidades sexuales van, la organización dice que será tolerada su presencia, pero las expresiones de afecto están prohibidas y pueden irse a penales. El Emirato Qatari, por si fuera poco, financia al régimen talibán, por lo que es corresponsable de la opresión a las afganas. Y mucho cuidado con los trapos que uses en Qatar, pues el código de vestimenta y los palos de la policía se aplicarán a locales y visitantes por igual. Marcador, misoginia mil, derechos cero. Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con Juan Carlos Monedero, colega español. Y estabas hablando sobre los invitadasos en esta cumbre de la ultraderecha y te rompí, perdón, pero... Sí, pero es importante entender cuál ha sido la progresión, ¿no? Porque la manera de pensar afecta mucho a los jóvenes. Los jóvenes no han conocido nada más que crisis y un mensaje de sálvese quien pueda. O sea, no es gratuito las películas de zombies. No es gratuita la película de Aníbal Lecter, un tipo que es un caníbal, si son nuestras malditas sociedades, ¿no? O sea, están reflejando... Hay sociedades donde tú haces una película de un caníbal y la gente diría, ¿y esta basura qué es? O sea, y usted, no me ponga esto. En cambio, de repente te hacen una película sobre el silencio de los corderos y Aníbal Lecter y la gente dice, ¡ay, qué gran película! ¿No? Porque son retratos. Bueno, ahora las series sobre asesinos en serie. Claro, claro. Y el éxito que tiene enferma. Y con estos enfermos, con los afectados del fentanilo, la serie de los zombies quedan perfectos. Claro, claro, claro. Entonces, 73, crisis del Yunkipur, se rompe el modelo social. Y entonces, en ese momento, golpe de Estado contra Salud de la Allende, llaman a los Chicago Boys, es decir, a los que van a decir el modelo que en ese año ya no vale, que el Estado no intervenga en la economía para redistribuir la renta, sino que el Estado tiene que intervenir en la economía para garantizar el beneficio de las empresas. Y empieza una nueva época. Y la tienen que construir intelectualmente. ¿Sabéis qué está diciendo la derecha en España? Estos de la izquierda están con las guerras culturales, cuando lo importante es lo del comer. Y ellos, antes de ayer, inauguraron una estatua en el centro de Madrid a la Legión y a Millán Astray, que era un fascista. Entonces, ellos nos dicen, no, no, vosotros no hagáis la guerra cultural. La guerra cultural la hacemos nosotros, ¿no? Para que al final, cuando te des cuenta, la gente va a terminar como el final de esa película hermosa de la lengua de las mariposas, ¿no? El niño tirándole piedras a su maestro, ¿no? Porque no te están contando ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, qué curioso que el golpe de Estado contra Salud de la Allende, en el 73, llaman a los discípulos de Milton Friedman, y él en el 74, a quien le dan el maldito premio Nobel de Economía, es a Milton Friedman. Sí, sí, sí. O sea, le dan el premio Nobel para decir, esto está bien, ¿eh? Lo que están haciendo en Chile, o sea, le hemos dado un premio Nobel, usted quién es para criticarlo, ¿no? En el 78 nombran a un papa de extrema derecha, Juan Pablo II, que el señor tenga en su gloria. En el 79, Margaret Thatcher, que va a contaminar a la socialdemocracia. Va a decir esa frase terrible, mi gran obra no son las Malvinas, ni haber acabado con los sindicatos mineros, mi gran obra es Tony Blair. En el 80, Ronald Reagan, en el 81, Gilmuth Cole, y en el 82, Miguel de la Madrid, es el giro del PRI, y Felipe González. O sea, entonces, claro, ahí comienza un bombardeo fortísimo, porque se dan cuenta, sobre todo con el Watergate y con la guerra de Vietnam, Huntington se da cuenta de que tenía que ser la última vez, y lo escriben en un texto importantísimo del año 75, que se llama La crisis de la democracia, dicen, es la última vez que dos malditos periodistas tumban a un presidente de los Estados Unidos. Y dicen, es la última vez que los informativos hacen que perdamos una guerra, como la de Vietnam, porque sacaban los féretros de los soldados a la hora de comer, viendo cómo ha muerto mi niño de 18 años, entonces eso alimentó la guerra, el movimiento contra la guerra de Vietnam, y al final empujaron y terminaron teniendo que abandonar Saigón en esas escenas gloriosas. Pero claro, dijeron, última vez que ocurre. Y a partir del año 75 empieza un control brutal de los medios de comunicación, brutal. Entonces, claro, hay un momento en donde la gente no ha entendido nada más que no hay tierra firme, que solamente hay mar, que el gran barco ha naufragado y que hay una balsa ahí. Y le estamos diciendo a la gente joven que esto es una sociedad de Mad Max, sobrevive el más fuerte. Y el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico. Y como nadie te ayuda, no hay cuidados, no hay ley que garantice, ¿no? Hay mi ley, pero no hay ley, ¿no? Que no hay chiste más malo. Esta es su ley. Hay mi ley, pero no hay nuestra ley. Lo peor es que nos lo ganaste a todos, ¿eh? Sí. Todos han hecho su granito de arena al chiste. Sí, todos lo pensamos, pero tú te nos adelantaste. Entonces, ya digo, en esta sociedad donde te están diciendo, o te subes a la balsa o te ahogas, surgen los políticos que te dicen, tienes derecho a subirte a esa balsa. Hagas lo que hagas. Es Trump diciendo, yo agarro a una mujer por los genitales, yo pego un tiro a alguien en la quinta avenida y no me pasa nada. Es la Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo, salid a beber cerveza en mitad de la pandemia, no pasa nada. Es decir, es una invitación, es Meloni, la nueva presidenta de Italia, en el mitin antes de las elecciones diciendo, y a partir de ahora, vosotros que habéis llevado la testa baja, la cabeza baja, vais a poder expresar lo que realmente pensáis. Es decir, es como una autorización. Entonces, esa autorización hay gente que la articula, y el gran articulador es Steve Bannon, que son gente sin escrúpulos, es un tipo que la han detenido porque reunió dinero de locos a los que engañaban, como los telepredicadores, para que le dieran plata para hacer el muro con México, y se quedó el dinero del tipo. Es que son geniales. Hay que agradecerse. Son geniales. Perdón, hay una parte de eso que no está mal. Son geniales, son tan caraduras. O sea, no tienen escrúpulos. Es espectacular. Entonces, el Steve Bannon es el tipo que le hace la campaña a un sinvergüenza, que ya era un sinvergüenza Donald Trump, y entonces va a generar todos los mecanismos para que esa autorización sea eficaz. El eje central es el control de medios de comunicación. Ese es el primero. Así es. Y después lo intentan acompañar también de control de algunas universidades privadas, algunas revistas, y actos esporádicos que van sumando. Y que no hay que dejar de lado, como la reunión que hubo aquí hace poco, de un concierto de fascistas, porque esas cosas van naturalizando. En el momento en que tienen lugar, ya has roto un tabú, ya has abierto una grieta. Se espera el siguiente. Aunque haya solamente 300 personas, da igual, tú ya has abierto una brecha. O sea, si el Estado no ha estado en la puerta y ha detenido a los 300, ha deportado a quien tenga que deportar y les caen unas multas o cárcel a esos tipos por delitos de odio y demás, si no hacemos eso, ocurre una cosa terrible. Y esto, igual que antes os decía que era lo más importante, esto es lo que más me preocupa. Cuando los fascistas empezaron a golpear a la gente, mientras que el Partido Socialista era pura voz, pero no se defendió de esos ataques, no permitió armar al pueblo para defenderse de esos ataques, siempre es ese error. Como el 18 de julio del 36, el pueblo pidiendo armas para parar a los fascistas de Franco, y Niceto Alcalá Zamora diciendo, no, no repartamos armas porque... Y el pueblo dijo, no te escucho, y gracias a eso fracasó el golpe. Empezó una guerra civil, pero fracasó el golpe militar. Entonces, esta gente, ya digo, van armando de alguna manera, intelectualmente, a los nuestros. Hay una frase terrible de Elías Canetti que dice, terminar aullando con los lobos para que no te devoren. Es decir, ¿qué ocurrió en Italia? Los fascistas llegaban a un pueblo, sacaban al rojo, le daban una paliza, lo dejaban muerto. ¿Quién quiere estar con nosotros? ¿Quién quiere seguir la suerte de estos? Y muchos decían, no, no, yo con vosotros. Y entonces, iban encontrando espacio. Este tipo de gestos brutales, mediáticos, son las nuevas formas de fascismo del siglo XXI. Es decir, que el concierto del otro día es la antesala. Así es. Es la antesala. Igual que los discursos de Milley, que es el tipo que representa todo esto en Argentina, los discursos de Milley están dirigiendo la mano que disparó a la cara de Cristina Fernández, que le falló la pistola. Ahora, hubo Kurt Tucholsky y otros intelectuales alemanes, y salió en Nuremberg, plantearon los Sreiptis Teta, que son los asesinos de escritorio, donde juzgaban a gente, no porque hubieran metido a alguien un tiro, o lo hubieran metido en la cámara de gas, pero eran los que justificaban intelectualmente que eso ocurriera. Esos son igual de responsables, y esos están escribiendo columnas ahora mismo en la prensa de México. Seguimos aquí en Chamoco TV, en el Plus de YouTube, y estamos con Juan Carlos Monedero. Y estamos platicando de cosas muy fuertes. Hace rato hablabas sobre como que dos grandes ejes en los que se monta la narrativa de la ultraderecha, que es la mentira y el odio. Y hablamos, por ejemplo, de gente como Ayuso, en fin, como Bolsonaro y demás. ¿Cómo es que estos dos ejes, que son terribles, como es la mentira y el odio, pueden tener respuesta en grupos muy grandes de la población que pueden llevar a la gente al poder? Ese riesgo está en España con Ayuso. ¿Cómo es que logran tener esto cuando claramente son dos antivalores? Hay momentos en la historia, y el COVID ha sido muy relevante para todo esto, donde esos discursos de autorización, de la falta de empatía, de autorización de haz lo que te dé la gana, encontraban mucho eco. Ahora, en cambio, en Madrid, hoy mismo, está en pie de guerra toda la sanidad pública. Toda. Porque hace cuatro meses despidió a seis mil médicos. Porque lo que está buscando es deteriorar la sanidad pública para que la gente vaya a la sanidad privada. Claro. ¿No? Entonces, claro, en Madrid... ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde chingados hemos visto eso? Ahorita me acuerdo. Yo pedí una cita hace tres días y me dieron cita para dentro de cuatro meses. Entonces, yo soy profesor de universidad, tenemos los universitarios, tenemos un seguro privado, y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me espero cuatro meses o voy al seguro privado? Entonces, claro, y eso lo que va haciendo es debilitando cada vez más a la sanidad, a la sanidad pública. Claro, ya hay en algunos lugares donde, pues a lo mejor puede funcionar, pero en un pueblo pequeño... ¿Sabéis qué hacen los seguros privados? Esa es mi cámara. Ahora, mexicanos, si ustedes van a seguros privados, cuando cumplan 60 años, les van a multiplicar por dos la cuota que pagan o les van a echar del seguro, porque ya no son rentables. Y por tanto, que sepan ustedes, los que vayan a un seguro privado y no refuercen la sanidad pública, cuando sean mayores, olvídense. Hay un monero en España, como mi amigo Fisgón, el roto, que dibujaba un asilo, una casa de ancianos, y había un hombre y una mujer, mayores, agarrados, desde atrás, ponía, asilo de ancianos. Y en la puerta ponía, sean breves. ¡Ay, carón! ¡Qué maravilla! Ese es el roto. Vamos a buscar ese roto, vamos a pasar. El roto es... ¡Uf! Más que sí. Nosotros aquí lo veneramos. Sí, sí, sí. Ese es también para aquí, para los caricaturistas mexicanos, es muy rico. Hay un cartón de él, de que le están ayudando a una anciana a salir de un edificio... En ruinas. En ruinas. Y la anciana dice, gracias por ayudarme a salir del edificio que habéis derrumbado. Sí, sí, sí. Así es, ¿no? Esa es la lógica. Sí, sí, sí. Y claro, como llevamos en esa... Yo creo que somos todos yo un poco zombies, ¿no? Porque es que llevamos 50 años sobreviviendo en este tipo de lógicas. Así es. Y se nos cuelan por sitios que no te das cuenta, ¿no? Tus hijos tienen que estudiar, o tú mismo te planteas, ¿qué estudio? A lo mejor te gusta mucho la filosofía, o la historia, o la literatura, y dices, pero ¿de qué voy a vivir? ¿No? Y encima viene uno de económicas y te insulta, ¿no? Esto es como una vez que lleva con una moto, cuando volví a Alemania y daba clase en tres universidades para poder llegar a completar un sueldo ínfimo. Y una de las universidades donde daba clase era una universidad privada de ricos. Recuerdo que salgo de clase y estoy ahí en el semáforo con mi Vespino. Y había uno de mis alumnos en un coche 4x4 y mira así y dice, profe, una sola rueda de mi coche vale más que toda su moto, ¿no? No me digas. Yo pensé, vas a probar tú. Sí, cómo no. Cuanto yo te diga. Cero pendejo. Entonces hay una lógica de tanto tienes, tanto vales, el modelo de consumo. Hay una cosa muy importante que lo desarrolla un historiador postmarxista, Guy Standing, que es el que conceptualiza la palabra precariado. Dice que los trabajadores ahora son, él es una mezcla de proletariado y precariado. Entonces es el precariado, ¿no? De precarios y proletarios, ¿no? Y entonces él plantea que una de las cosas que han tenido siempre los trabajadores y trabajadores, sobre todo los trabajadores, las trabajadoras se han incorporado más tarde, ¿no? Pero también ellas, ¿no? Era el estatus social. O sea, tu reconocimiento social venía, estaba muy vinculado a tu trabajo. Y tu trabajo te permitía prosperar en el trabajo, tener una identidad, que te reconocieran tus vecinos, hacer planes. El trabajo era una cosa que te dignificaba. Claro, cuando de repente desaparece eso porque los trabajos no duran, porque te despiden muy pronto, porque los salarios son muy bajos, porque no puedes prosperar, porque no hay permanencia en el puesto de trabajo. De repente estás frustrado y no tienes identidad. Ahí viene la extrema derecha. Y hay una cosa que ustedes han hecho muy bien y, por favor, no lo pierdan, es que la extrema derecha a menudo se va a montar en un cierto desprecio de la izquierda por su propia nación. Es decir, el nacionalismo siempre ha sido desverdad de la derecha. O sea, el nacionalismo son... La gente de izquierdas nos gusta más el internacionalismo, pero tenemos que entender que tenemos que hacer también fe de nuestro terruño. O sea, nuestra patria no es la patria excluyente de ellos, pero sí que sea una patria que nos cuida. O sea, para mí hay una España que le tengo mucha ley y es la España de Lorca, que por cierto sigue siendo un desaparecido en mi país porque no sabemos dónde fue enterrado después de ser fusilado. Mi patria es la patria de Lorca, de Machado, de las Trece Rosas, de María Zambrano. Es mi patria y quiero hacer fe de ella. En cambio, la derecha se apropia de la patria. Ha ocurrido en Brasil. En Brasil se han apropiado los bolsonaristas de la camiseta... Verde a amarilla. De la amarilla. Como diciendo, esto es nuestro, pero ¿cómo que es vuestro? Hubo una escena tan hermosa de una derecha decente, que era Ángela Merkel, en un acto del partido, de la Krizliche Demokratische Union, de la CDU, donde es un acto propio y entonces sube con una bandera de Alemania uno de los diputados y ella le quita la bandera y dice, no, aquí esta bandera no. Y se la da a un asistente y dice, esta la bandera es de todos, no es de este partido. Y este es un acto de partido. ¿Qué haces tú con la bandera? En cambio en España el otro día di una charla con un eurodiputado en una universidad en España, un debate con él. ¿Qué bruto era? Pero eso es una bendición. Es que es como dices, joder, o sea, por favor, ¿no? No hay nivel. Sí, sobre todo es que les dan unos argumentarios y los defienden, ¿no? Pero resulta que Janine Áñez era una líder de la libertad. No era una golpista responsable de la muerte de veintitantas personas por haber dado un golpe de Estado, sino que era una mártir de la libertad. Y yo decía, pero ¿estás hablándome en serio? Qué várbaro. ¿No? Claro, luego cuando argumentabas no tenía ni idea, ¿no? Porque el hombre era euroignorante, ¿no? Entonces, en esas discusiones, ya digo, hay como cada vez un cierre más fuerte donde lo alternativo choca porque no se hace cotidiano. Y donde hay un tipo de discursos que son constantemente, te bombardean, entonces, cuando de repente viene un discurso alternativo, como que... Y resulta que al final, cuando tú haces pensamiento crítico, estás haciendo ideología. Cuando ellos se defienden barbaridades como la de Janine Áñez, eso no es ideología, es saber. Oye, pero frente a este panorama no muy halagüeño que retratas, está esta Latinoamérica, que ahora nos emociona mucho a varios porque se pinta de izquierda, se va a la izquierda, ahora con el triunfo de Lula en Brasil. ¿No hay un panorama un poco más amable de este lado? Más o menos, ¿no? Optimistas trágicos. Exacto. ¿Por qué? Fijaos que todos los que han ganado han reivindicado a su país. Claro, un poco la idea que estamos planteando. O sea, Petro reivindica. La Colombia humana. La Colombia, se llama así su partido, ¿no? La Colombia humana. Lula reivindica también Brasil. México es Andrés Manuel y Andrés Manuel es México, ¿no? Para bien y para mal en lo que México funcione y no funcione, ¿no? Pero no ha dejado que la derecha robe la marca México. ¿Qué es lo que hacen los Millet, los Bannon? Es decir, que antes decíamos que la frustración de la gente que de repente el mundo ha cambiado y le ha cambiado la identidad porque de repente vienen refugiados o le ha cambiado el status quo porque hay una crisis económica y esa gente no entiende qué está pasando, ¿no? Y de repente irrumpen las mujeres y entonces pierde privilegios y entonces cree que le están robando derechos. Entonces hay como en cualquier tipo de cambio, hay toda acción genera una reacción, ¿no? Que decía Newton. Entonces, en ese momento, viene la extrema derecha y te dice mira, pese a todo, tú eres de aquí. Entonces ejercen una identidad excluyente que también es muy humana. O sea, los humanos, desgraciadamente, tenemos una parte biológica racista, ¿no? Eso está también medido. Lo que pasa es que la cultura es más fuerte que la biología, ¿no? Pero cuando tú te des... ¿Cómo se dice? Te quitas, ¿no? Te despojas de la cultura, lo que te queda es la biología. Por eso la derecha no tiene intelectuales. No puede. Por cierto, si nos está viendo Vargas Llosa, Vargas Llosa, te recomiendo que leas tus libros. A ver si se te quita esa condición tan pendeja como ciudadano que tienes, ¿no? Porque como escritor te leemos, ¿eh? Pero como ciudadano, bueno, habiendo hecho esta interrupción pedagógica... Previario cultural. Claro, la derecha necesita despojarte de la cultura. Para entonces te queda el gorila. Sí, claro. Hay una frase de un primatólogo maravilloso, Frans de Val, que tiene una frase maravillosa, que dice es más fácil sacar al mono de la jungla que sacar a la jungla del mono. ¡Uy! Entonces tenemos la jungla aquí, si es que hemos sido unos cuantos millones de años chimpancés, ¿no? Entonces la cultura es la que te quita el chimpancé y te convierte en un ser decente, en un ser humano. Un ser humano sin cultura, un ser humano. Y por eso, fijaos, uno de los problemas terribles del modelo capitalista y de la globalización es que nos desarraiga. Y un ser humano desarraigado es un maldito gorila. No tienes raíces, no tienes... Pero aquí sí, fíjate, la izquierda en México, en concreto, es una izquierda que tiene profundas raíces nacionalistas. Porque es una izquierda antiimperialista en muchos sentidos. Porque, es decir, Juárez era anti... A ver, Hidalgo era antiimperialista, Juárez fue antiimperialista, Los Flores Magón, Carranza, fueron claramente antiimperialistas. Uno de los lemas del hijo de la Huizote previo a la Revolución Mexicana era México para los mexicanos. Es decir, eso sí creo que genera una cierta identidad dentro de la izquierda. Y, ojo, eso no lo hace menos internacionalista. Ha sido tierra de asilo, en fin. Sin embargo, el peso de la derecha sigue siendo enorme en nuestro país, enorme. Y yo creo que en muy buena medida por el poder tremendo que tiene mediáticamente. Yo estoy convencido de que si la izquierda tuviera mucho más presencia en los medios, habría más argumentos alternativos. Creo que ese es uno de los grandes detalles. Yo he estado en España en las teles prime time. Durante una temporada hasta que mi pediatra me lo prohibió. Dijo ya. Dijo ya. Deja de ir a eso. Pero yo estaba en los programas de máxima audiencia en España. ¿Y cómo te trataban? Te quitan el micrófono. Entonces, al comienzo, nosotros les pillamos con el pie cambiado. Entonces había una contradicción porque se les había ido el viejo mundo, entonces no nos entendían, éramos más frescos, nos comíamos en los debates a sus gallos, no sabían reaccionar, subíamos las audiencias brutalmente. Entonces tenían como la contradicción. Pero poco a poco nos fueron haciendo el traje. La derecha... Antes habéis hecho una pregunta y he dicho que era un pesimista esperanzado. No sé si nos da tiempo para contar un par de ideas sobre la segunda marea roja en América Latina. Ahora quiero contaros un par de cosas. Pero uno de los elementos pesimistas de esta segunda marea roja es que la derecha está actoreada. La derecha viene mucho más aprendida. Yo recuerdo en España las primeras manifestaciones de la derecha contra el gobierno socialista salían con las pancartas, entonces eran tan idiotas que no les habían hecho agujeros. Entonces se las llevaba al viento. Decías, idiotas. O sea, no habéis hecho una manifestación en la maldita vida. O sea, poned un agujero. Estaban ganas de decir, coger un bolígrafo y decir, oye, por favor. Ya luego, como las subarriendas y se las hacen en una empresa, pues ya las empresas vienen con agujelitos troquelados perfectos. No hay ningún tipo de problema. Entonces esa derecha ha aprendido. Y entonces a nosotros nos terminaron haciendo el traje en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando yo grababa un debate me castigaban tres semanas sin ir. Te pagaban una lana, ¿eh? Ajá, una buena pasta. Sí. Pero una lanata. Entonces, claro, de repente cuando decías, a ver, sé que si digo esto... Si yo derrotaba o decía algo irónico a la presentadora, a Ana Rosa Quintana, a mí me castigaban tres semanas. Hacías cuentas y decías, pues esta gracia que he hecho, este chiste me cuesta 3.000 euros. Este chiste que he hecho me cuesta 3.000 euros. Yo soy como corto maltés y por hacer un chiste estoy puesta que me parte en la boca, ¿no? Pero otra gente no. Y muchos periodistas que no. Entonces, ya digo, decía que te van haciendo el traje. Y recuerdo ya las últimas veces también, aparte de que te castigaban sin ir. Entonces, yo llegaba y me ponían un video en la frontera de Colombia con Venezuela, un niño desnutrido guayú. Me sacaban una ocupación de una vivienda de una gente que tenía a los vecinos destrozados. Y me sacaban una foto de un inmigrante que había arrastrado a una señora mayor por el suelo robándole el bolso. Me decían, ¿qué, monedero? ¿Eh? ¿Qué opinas de esto? ¿No? Entonces decías, pues está mal, ¿no? ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que odie a los inmigrantes? ¿Que odie a la gente que sin tener alternativa habitacional ocupe un piso de los bancos o que demonice como vosotros a Venezuela pero me calle con Arabia Saudí o los muertos de Irak de Estados Unidos? ¿Qué me estáis diciendo? Entonces, poco a poco te iban construyendo. Entonces, si queréis, os decía que la segunda oleada roja viene con muchos más problemas que la primera oleada roja. ¿No? Donde ganó Chávez, Correa, Evo Morales, el primer Lula, Néstor Kirchner y compañía. O sea, el primer elemento es que no están ganando con mayorías. Primer elemento. Están ganando apretaditos. ¿Es cierto en México ahora? Sí, sí, sí. México es que es una excepción para muchas cosas. Porque no participó en la primera oleada. Eso explica muchas cosas. Sí, sí. Bueno, participó, pero no le permitieron llegar al gobierno a la izquierda. Yo cuando visité a Lula en la cárcel, en Curitiba, que es una de las cosas hermosas que yo he hecho. El otro día, cuando gana Lula, busqué un recorte de la prensa de cuando yo visité a Lula y uno de los periódicos así importantes de la derecha y de la extrema derecha de España titulaban Monedero visita en la cárcel al corrupto y encarcelado Lula. ¿No? Entonces, recuperé y lo puse. Gracias Lula por volver a ser presidente y ponía yo el recorte ese. Jodeos, imbéciles. Entonces, ganan apretados, ganan en frentes amplios. Sí, claro. Con indeseables en muchos casos. Frentes amplios, como me dijo a mí una vez Pepe Música, me dijo, Monedero, porque yo le dije, Pepe, cuéntame del frente amplio, porque en España tenemos que hacer un frente amplio y yo siempre, cuando fundamos Podemos, fundamos Podemos, pero yo siempre dije, Podemos va a ser la nave nodriza de un frente amplio. Nunca pensé que podemos, porque creo que eso ya no va a ocurrir. Yo ya creo que ningún partido va a sumar a mayorías en ningún país, porque esto hace que todo el mundo sepa más que el partido. Y por tanto es muy complicado que el partido te dé claves para absolutamente todo. Entonces le dije, Pepe, cuéntame el frente amplio, porque vosotros lleváis 40 años, tenéis mucha experiencia. Me dijo, Monedero, el frente amplio es más amplio que frente. Entonces, los frentes amplios no tienen cohesión ideológica. Hay una frase de Mao que me tiene súper enganchado. Perdón por citar a Mao. He citado a Venezuela, he citado a Mao. Pido disculpas. Pido disculpas. Qué pena, ¿eh? Melenzón ha ganado y Petro ha ganado porque no ha dejado que le marquen ningún marco a la derecha. Ni el de la demonización de Venezuela, ni el de la demonización de los gobiernos de izquierda, ningún marco. Y por eso la gente joven dice, este va de verdad. Cuando tú empiezas a comprarle marcos, ahí es Boric, se equivoca, convirtiéndose en el adalid del ataque a Nicaragua. Nicaragua es un error que pertenece a nuestra tradición y tenemos que solventarlo y criticarlo porque ahí hay un ataque a los derechos humanos, pero no te conviertas tú necesariamente en el adalid de eso porque nadie te lo va a agradecer y confundes. O sea, que es una mala estrategia. La derecha nunca va a hacer eso. Nunca vamos a ver a nadie de derecha criticando, no sé, la persecución o la persecución de los homosexuales en Hungría o en Polonia, nunca van a cometer ese error. En cambio nosotros siempre estamos como... Bueno, decía que Mao, la frase decía, si no hay claridad ideológica, no puede haber claridad en la organización. Así es. Y esto, Fisgón, vale para Morena. Sí, claro, por supuesto. Si no tienes claridad ideológica, no tienes claridad en la organización y los frentes amplios. Sí, pero por eso es tan importante la formación política. Claro. Y por eso es tan importante el debate histórico. Esencial. Y por eso es tan importante recuperar cuáles son las tradiciones de lucha de cada país. Yo estoy, de lo que estoy convencido es de que lo que puede cohesionar a los frentes amplios son justamente la suma de las reivindicaciones históricas de estos países, de la izquierda de estos países. Sobre todo las preguntas. Igual las respuestas podemos encontrar como más diferencias, ¿no? Porque porque en el pasado también nos hemos peleado. Sí, claro. Hombre, y en el presente también. Sí, que es verdad que los que tú miras, por ejemplo, la Segunda República, ¿no? Y incluso la Guerra Civil, está claro que para mí el mal era el franquismo, ¿no? Pero tú miras las fuerzas también republicanas y pues ahí había de todo. Estaban en el sitio correcto que era luchando contra el fascismo, pero yo cómo voy a asumir el asesinato de André Unín, por ejemplo, del POUM, ¿no? O sea, cosas por el estilo dices, pues no, no. Por tanto, creo que cuando tenemos que conocer el pasado, ¿no? Así es. Porque en el pasado están los que anticiparon nuestra rabia, como dice mi maestro Boaventura de Sosa Santos, ¿no? En el pasado están los que anticiparon nuestra rabia, ¿no? Y no es gratuito que la derecha una de las cosas que haya hecho, os decía antes en el 75, ¿no? Cuando hacen el ataque, ¿no? A los medios de comunicación y también a los partidos políticos, la degeneración de los partidos políticos empieza en el 75, porque la otra reflexión que hace Huntington es que los partidos políticos no pueden ser lugares de ideología, tienen que convertirse en órganos técnicos, ¿no? Dicen en ese texto del 75, donde dicen que nunca más los medios de comunicación pueden cargarse a presidentes o hacerlos perder guerras. Y es donde dicen que los partidos políticos tienen que ser financiados por empresas o por el sector público para que no los financien los militantes, porque cuando los financian los militantes resulta que se ideologizan. Y por eso la derecha está haciendo una manifestación aquí contra la reforma del INE porque dice no, 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 oiga, ¿cómo van a financiar los militantes? No las empresas, los militantes, ¿no? Entonces, porque los militantes si financian o opinan, ¿no? Ahí es donde plantean que hay que vaciar las universidades porque son caladeros de gente con criterio y hay que llevarlos a formación profesional. ¿Nos enseñan a pensar? Claro. Oye, Juan Carlos, volviendo un poco a lo de los medios. Hace unos meses hubo un escándalo muy fuerte en España con esta, que se reveló estas mentiras sobre Pablo Iglesias. La barrera. Que fue, sí, realmente un escándalo, ¿no? ¿Cómo manejaron todas estas mentiras? ¿Se demuestra cómo fue todo esto? ¿Cómo ha afectado o más bien o beneficiado el que se haya ventilado este escándalo públicamente? ¿Ha ayudado algo que se sepa ya crudamente cómo operan? Decía Stanislav Lech, un escritor, decía, no esperéis demasiado del fin del mundo. Sabéis, expectativas desmesuradas, ¿no? Fíjate que salen dos audios, yo me sentí muy reivindicado, porque sale una conversación, uno del que se habla menos, es un audio, todo esto son audios de un comisario vinculado a la lucha antiterrorista y que viene también de la brigada político-social del franquismo, que trabajó para el PSOE y para el PP, que trabajaba mucho para los servicios secretos haciendo cloacas, haciendo guerra sucia y demás, ¿no? Entonces, este tipo grababa todo. Termina la cárcel porque se le tuercen algunas cosas y se enfada porque él piensa que le tenía que haber sacado. Su gran arma era que iba a hacer públicas todas las trapacerías del rey Juan Carlos, en emérito, ¿no? Él pensaba que, porque claro, él sabía que en España se había hecho todo para tapar los puteríos, los empiernamientos, los... y cosas que incluso son más terribles que se señalan de barbaridades que hizo ese señor, ¿no? Aparte de robar y demás, ¿no? Entonces, dije, bueno, como el Estado siempre ha hecho todo lo posible para tapar las trapacerías del emérito, si yo digo que voy a sacar todo esto, a mí no me van a meter en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí no puede librarse porque es verdad que ya hay un momento en donde también existe Podemos y la existencia de Podemos impide un gran acuerdo entre el PSOE y el PP, que estaban de acuerdo entre ellos. Ese binomio, es un binomio conservador donde el PP representaba la parte moderada y el PSOE era la parte progresista, pero era un binomio conservador, ¿no? Entonces, cuando surge Podemos es que se les termina el chollo porque nosotros decimos eh, 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 no, no, eso no es así, ¿no? Que esa es la gran discusión en España, pero ¿por qué odian a Pablo Iglesias o por qué me odian a mí? Porque nos han intentado doblar el brazo, nos han intentado encarcelar, nos han intentado comprar y no les ha salido y hemos entrado en el gobierno y hemos hecho una ley para que los bancos paguen, para que las eléctricas paguen, para que las gasísticas paguen, entonces de repente dicen, no, no, ¿esto qué es? Esto, 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 no puede ser, ¿no? ¿Para qué tenemos el gobierno? Tenemos el gobierno para que no paguemos impuestos, imagínate, si resulta que las empresas energéticas van a tener que pagar 3.000 millones, ¿no se van a gastar 1.000 millones en intentar matarnos? Allí en Europa no te pueden pegar un tiro, ¿no? En otros lugares en América Latina no nos pegarían un tiro, allí no te pueden pegar un tiro, ¿no? Pero te intentan matar civilmente, te acusan de cualquier barbaridad, 1.000 millones, imaginaos 1.000 millones, ¿eh? Da para comprar un par de televisiones, se gastan 1.000 millones y todavía se ahorran 2.000 millones, o sea que es un buen negocio, es un buen negocio. Bueno, el Villarejo este publica un vídeo de él, perdón, un audio de él con Dolores de Cospedal, en ese momento la ministra de Defensa y la secretaria general del Partido Popular, del PAN de España. Y en ese vídeo dice Villarejo, por eso os decía que yo me sentí reivindicado, dice, son unos hijos de puta, monedero el fundamental, vamos a arruinarle la vida. Y la otra dice, dame esa información que vamos a colocarla en los diferentes medios. Y el otro audio es con el supuesto periodista de la izquierda, es que es muy fuerte, es la gente, es el tipo al que escuchaba a la izquierda en la sexta, que era una cosa tramposa porque es el grupo A3 Media que tiene Antena 3, que es el grupo Planeta, es un grupo profundamente reaccionario, que te monta una televisión supuestamente de izquierdas. Y entonces en ese audio que saca... Su televisión de izquierdas. Sí, 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 pero que era la que veía a la gente de izquierdas en España. Porque no había otra. Y entonces en ese audio salen tres cosas. Una es, ellos se jactan de que me habían matado a mí. Es decir, ellos son los que yo hago un trabajo de consultoría para el Banco del Alba que me gasto la plata en montar la tuerca. Porque algunos hacen trabajo para comprarse un Ferrari y yo hago trabajo para gastármelo en proyectos políticos porque me da la gana. Entonces hago ese informe y lo sacan. Porque ahora el informe era bastante plata. Venezuela, ya... Es aquello que decía Humberto Eco en su libro, uno de sus últimos libros que decía, un titular que decía se ha visto al juez X fumando en un parque sentado en un banco y con calcetines rojos. Dice él, aquí hay algo. El titular no dice absolutamente nada. Pero basta que te pongan en este titular y decís ¡Uuuh! Y en un bar sospechoso. ¿Qué hace en un parque? ¿Por qué calcetines rojos? Calcetines rojos. ¿Por qué rojos? Y ya construía ahí todo su relato diciendo imagínate Venezuela, un pago, no sé qué, no sé cuánto, el monedero, Podemos y ahí armaron. Entonces lo saca digitales de extrema derecha no pasa nada y lo saca el digital del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista también nos odiaba. Y entonces lo saca el plural que era el digital del Partido Socialista dirigido por un alto cargo Edixopena y de ahí lo saca Ferreras y ya matamos a monedero. Yo siempre decía y nunca pude hacerme entender en mi propio partido porque había un sector que luego se va a marchar del regionismo que me decía tienes que dimitir tienes que dimitir y yo les decía pero no os dais cuenta de que si yo me voy van a ir a por el siguiente. Exactamente. Que esto que no tiene nada contra mí en concreto o sea que lo que tienen es que aparte que soy profesor vuestro y piensa que matándome a mí va a ser más fácil después mataros a vosotros y yo dimito lo que hago es debilitar al partido pero como algunos querían ascender decían si este está ascendemos. Yo contaba cuando dimití de la ejecutiva porque no aguantaba también en la interna constantemente diciendo a la iglesia tiene que salir monedero tiene que salir como a mí me daba igual yo ya había dicho que no quería ser eurodiputado no quería ser alcalde de Madrid no quería tener cargos quería hacer una tarea solamente de apoyo intelectual y político cuando salí me preguntaron ¿y por qué? ¿por qué? ¿qué ha pasado? Yo dije mire esto es como cuando estaba yo en el polo de mi madre acababa de morirse el papa y de repente vi al monaguillo riéndose y le dije oye ¿tú por qué te ríes si se acaba de morir el papa? y dice hombre porque si se ha muerto el papa todos subiremos de escalafón ¿no? entonces entonces parece chiste es buenísimo entonces lo contaba el periodista lo sacaron al día siguiente de la ley dimití y el el entiendo un poco a lo que decía de los audios ellos se jactaban de haberme matado nosotros fuimos los que matamos a monedero yo recuerdo que decía mirad a mi propio partido decía mirad si en un incendio hay un foco puede ser fortuito pero si hay seis focos es intencional entonces yo recuerdo que hubo un ataque contra mí me disparaban por todos lados Hacienda el ministro la vicepresidenta el país se inventó que yo me había inventado mi currículum ¿no? que tuvo sacó un comunicado durísimo en la universidad de Puebla diciendo bueno lleva seis años colaborando con nosotros ¿no? o sea tuvo que dar marcha atrás el país nos hemos equivocado no sé qué pero daba igual porque era también el peor momento del diario El País donde no les importaba mentir ¿no? calumnia que algo queda ¿no? entonces en ese audio dice que a mí me habían matado que es grave ¿no? se jactan ¿no? como si fueran mafiosos pero en ese audio también reconoce que hay una noticia que es falsa pero que la va a dar contra Pablo Iglesias una cosa que era una estupidez era que le había pagado Maduro el día que se fundaba Podemos le había depositado una cuenta en Granadinas de 225 mil dólares al nombre de Pablo Iglesias era como dices entonces el propio Ferrer dice hombre esto es muy burdo pero lo voy a dar entonces sabiendo que era burda la noticia sabiendo que era falsa la da entrevista en directo al sinvergüenza de Inda hace una entrada con 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 una periodista que en la sexta noche que era el programa político de debate por excelencia el Inda dice al presentador un sinvergüenza al presentador también porque ya no son periodistas son sicarios y el Iñaki Lópezese era un sicario que sus hijos y su mujer debieran avergonzarse de un tipo de cuestiones dice Inda ¿qué pone aquí? y el otro mira y dice páguese a Pablo Iglesias Turrión 225 mil dólares y las Granadinas Pacific Bank y tal o sea el periodista permitiendo permitiendo ser un sicario y la firma de Maduro y la firma de Maduro sacaron algunos documentos que habían pagado a Podemos después de que Maduro se había muerto firmado por perdón después de que Chávez se había muerto firmado por Chávez hombre es que Chávez ya se ha muerto entonces no parece muy sensato que este pago haya tenido lugar bueno pues esto que es gracioso como os lo he contado tiene una parte triste y es que Ferreras es un mafioso casi que decía en esa misma entrevista diciendo nosotros somos los que podemos hacer daño a la izquierda porque la gente cree que somos un canal de izquierdas y lo dice así nosotros somos los que les hacemos cuando nosotros dice el tipo cuando les damos les damos le damos una hostia cuando les damos un golpe les duele de la hostia porque nosotros pasamos por ser una televisión de izquierdas y por tanto tenemos credibilidad eso es terrible un mafioso bueno pues ese mafioso que se llama Ferreras su mujer Ana Pastor tiene para que ya terminemos de cerrar el ciclo tiene una empresa de verificación de de fake news dice el hombre entonces Matrix que es lo mismo que hace Matrix son los que dice el hombre no otra sinvergüenza entonces pero no hay consecuencias el problema es que no el problema es que solamente dimitió de la tertulia de Ferreras un periodista del salto Diego Álvarez los demás aguantaron todos incluso alguno ha incrementado sus ataques a Podemos es un tipo al que yo le tengo cariño Antonio Maestre pero parece que se va enredando cada vez más contra Pablo Iglesias contra Podemos como apoyando ahora a Yolanda Díaz como el foco para atacar a Podemos utilizan a Yolanda y Ferreira es encantado de que esté ahí un periodista de izquierdas atacando a Podemos o sea nadie dimitió y no solamente eso sino que nos enteramos hace un par de días que la primera conferencia la primera entrevista que va a dar el presidente de gobierno se la va a dar a este periodista mafioso o sea Pedro Sánchez va a darle una entrevista a un mafioso o sea a un periodista que sabemos que miente entonces dices ¿qué hago yo? Pedro Sánchez que tiene una alianza con Podemos claro estamos gobernando con Pedro Sánchez en el gobierno y entonces el periodista que intentó matar a Podemos que publicó una información falsa en vísperas electorales porque estamos hablando que todo esto era en vísperas electorales y que no es un daño electoral real a Podemos que ha manipulado la voluntad popular Podemos tener una intención de voto altísima 5 millones de votos tuvimos ha gobernado Pedro Sánchez con 5 millones 300 mil o sea que Ferreras ha manipulado la voluntad electoral mintiendo eso es sinvergüenza tenía que estar juzgado y en la cárcel entonces no solamente tenía que estar juzgado y en la cárcel sino que el presidente del gobierno le da una entrevista y dices no eso nos lleva al corazón de esta reunión y es que si hace 100 años 150 años dependiendo de los países y si incorporamos a las mujeres para dejar de ser súbditos tuvimos que pelear por el sufragio hoy en el siglo XXI o peleamos por medios de comunicación plurales libres y democráticos o vamos a volver a ser súbditos pelear por la verdad con eso con eso con eso tenemos pues Juan Carlos muchas gracias a vosotros por aguantar un espacio crítico y y por la gente que nos aguanta a nosotros claro soy solo héroes pues muchas gracias a vosotros y este esperamos que próximamente nos vuelvas a visitar ya eres un invitado es un viajero frecuente aquí a la vez y estamos encantados de verte y eres chamuco honorario muchas gracias México yo creo que mientras México me siga teniendo enamorado aquí estaré pues bienvenido gracias señoras y señores otro programón para compartir muy didáctico y por favor no dejen de insistir la derecha está cabrona y no hay que dejarla pasar cuídense mucho y nos vemos a la próxima nos vemos gracias gracias